Hablemos ahora de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade publicó hoy fotografías de la escena del crimen en el caso de Derek Rosa, el niño de 13 años de Jaya Lía, acusado de matar apuñaladas a su madre. Las fotos mostraban el arma homicida, un cuchillo con la punta cortada, junto con imágenes de vigilancia que mostraban a la víctima Irina García, de 39 años, sosteniendo a su hija recién nacida. Otra fotografía muestra a Rosa con la lengua afuera que, según dijeron, se la envió a un amigo después del asesinato. La policía aún no ha revelado el motivo del crimen.